El bus estaba detenido mientras Kagan se aproxima a una alta velocidad. Finalmente choca contra el vehículo. Estas imágenes, Carlos, fueron recopiladas por la policía de tránsito. Hoy la indagación previa terminó y el vehículo fue entregado al propietario. Ahí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por tratar de ampliar un poco.